Hola amigos de HSM Deportes, aquí estoy con Eduardo Escobar. Eduardo, ya llegaste de New York a Los Ángeles, ¿cómo te recibió el equipo? Mira, bastante contento, verdad que gracias a Dios, me siento bien. Cada día he sido agarrando más la motivación y alegrándome más, adaptándome, pero gracias a Dios me han recibido súper bien aquí. ¿Qué es lo que estás trabajando para esta segunda etapa de la temporada? Mira, yo creo que es mantenerme saludable, siguiendo la proyección de las oportunidades, cada vez que me pongan a jugar y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a ganar y ayudar al equipo del manager donde me necesite. Sé que esta temporada muchas estrellas a tu alrededor en New York y ahora Otani, ¿qué nos podrías decir de Shohei? Bueno, mira, yo he estado con bastante peloteros buenos, pero yo creo que Otani no es de este mundo, yo creo que Otani es de otro mundo, de verdad, porque lo que él hace, él creo que es único. Es una cosa especial, el día de ayer tiró nueve ines, el perseguiente juega bajo un ron, es una cosa que yo nunca había visto de un pelotero y de verdad que me siento orgulloso de estar aquí compartiendo con él. El Clásico Mundial, lo vivimos con gran expectativa, ¿cómo fue para ti? Para mí fue el mejor, yo creo que este ha sido una de las selecciones mejor que ha participado Venezuela, sin respetarla además, pero yo creo que este grupo que fue, dio mucho que hablar, legal, le callamos la boca a mucha gente que no contaba que Venezuela iba a hacer lo que hizo y bueno, lo importante de todo es que se dejo un buen papel y esperemos que el próximo Clásico Mundial sea mejor. Tú eres de La Pica, allá en Maracay, en Venezuela, saludo, ¿qué nos puedes decir de La Pica? Mira, La Pica es mi barrio, como siempre, siempre apoyándome, cada vez que tengo la oportunidad voy a Venezuela, a mi barrio, un saludo a todas las fanaticadas venezolanas, como siempre, y a mi gente, mi balonero, La Pica allá. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, Fernando Pirela para HSM Portes, Eduardo Escobar, en Toronto.